Maratón en la fiesta del río Mate y Tereré. Se encuentran abiertas las inscripciones gratuitas para participar de la competencia deportiva de Maratón en la sexta edición de la fiesta nacional e internacional del río Mate y Tereré. Destacan la reactivación económica provincial. Según el Subsecretario de Desarrollo Económico, lo que puso en resalto al repunte económico provincial fue el bono extraordinario y el pago de todos los salarios que permitió sostener las ventas. La Policía de Formosa acentuará el estricto control de aforo en casos positivos de coronavirus. Ante el crecimiento exponencial de casos positivos a COVID-19 que se viene registrando en Formosa, la Policía anunció a través de un comunicado que realizarán controles más exhaustivos de eventos en espacios cerrados, locales bailables, entre otros, para hacer cumplir las medidas sanitarias vigentes. Continúan las altas temperaturas y los cortes de luz en Formosa. En medio de una ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados, el sistema eléctrico no aguanta en la región y cientos de usuarios quedaron sin suministro en la hora pico, además de las intermitentes subidas de tensión que ocasionan la quema de equipos electrónicos y la queja de usuarios en las redes sociales. Todos los días, todo el día, 23 Noticias. El noticiero más viral de la región. www.canal23formosa.com.ar